y bienvenidos a un nuevo vídeo de amón o este va a ser especial de cumpleaños un pleno y obviamente con el corte de cumpleaños y no tocó ser tripulantes y nos poniendo los que hicimos mejor a la administración yo no fui me está siguiendo yo no puedo por mi está siendo muy bien ¿qué? 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 ¿hackers? ¿hackers? ¿o qué? ¿qué pasó? ¿qué? 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 y en el i i i no no ah pero es importante porque ya saben que es mi problema sin ti lo quito niñanquito yo no te visca niñanita yo no te visca yo no te visca no te visca no te visca si 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que pasa? vamos a matar no sé i know me que o sea tenía que irse el impostor, o sea, que asco, un impostor, que asco.